Si usted considera que presenta algún síntoma de COVID-19, lo primero que debe hacer es buscar ayuda de un médico y bajo ninguna circunstancia automedicarse, explica el doctor Leonel Arguello. En conversación con diferentes colegas, el Comité Científico Multidisciplinario identificó que están llegando, tanto a los hospitales públicos como privados, tardíamente la gente y con más complicaciones que las que habían estado llegando en las semanas anteriores. Entonces, ¿qué pasa aquí? El virus no está siendo más fuerte, no está siendo más agresivo. Y entonces a la hora de que los médicos investiguen, casi todos estos pacientes se habían automedicado. Como sabes, por las redes sociales hay muchísima gente vendiendo esperanzas, vendiendo vacunas que no existen todavía, diciendo que hay medicamentos cuando no hay ningún medicamento preventivo ni curativo de este virus. No existe, ya sea medicina química, o sea, lo occidental que decimos, que es inyecciones, pastillas, tabletas, cápsulas, ni tampoco las plantas medicinales o medicina natural. No existe. Entonces salen un montón de médicos hablando de su experiencia personal, que a lo mejor le fue bien a ellos, pero que no la puedes transpolar al contexto global. Entonces nosotros estamos sumamente preocupados por varias razones. Por otro lado, insistió a la ciudadanía a aplicar medidas de prevención para evitar más propagaciones de la pandemia. El tratamiento específico para esta enfermedad no existe. Se están haciendo algunas pruebas, pero todas estas que se han estado dando, los antiparasitarios y la misma cloroquina, se ha demostrado que no funciona. Y es más, está prohibido su uso ya en Estados Unidos, en España y en la misma Francia. Recordemos que el tratamiento es sintomático. ¿Qué significa eso? Que si usted está trancado en la nariz, tratamiento para eso. Que si usted le duele la garganta, tratamiento para eso. Pero no es que ahí va el antibiótico y ahí van los antiparasitarios y ahí va como que fuera receta de cocina. Eso no puede continuar así. La prevención, lo que usted tiene que hacer es meterse en la cabeza que no se va a enfermar y seguir las medidas que nosotros le hemos orientado. Mantenerse al menos a 1.5 metros de distancia o brazos inmediatos entre personas y personas. No tocarse los ojos, la nariz ni la boca. Saludar de lejos. Lavarse las manos con agua y jabón por más de 40 segundos. Quedarte en casa. Y si vos salís en casa, por favor, tu mascarita de tela, te lavas las manos con agua y jabón, te pones tu mascarita de tela y después que te pongas tu mascarita de tela, entonces viene lo que es la pantalla facial o careta facial o pantalla plástica para que impida que vos transmitas el virus, pero que también impida que te entre el virus a vos. Marcos Medina, Noticias 12.